Acompáñanos cada domingo a compartir un gran café con las personas que están cambiando el mundo a través de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. Cuando alguien me dice, no, pero la música clásica es tan decimonónico, es como ir a un museo a ver un cuadro que fue apintado, yo digo, no, todo lo contrario. Yo creo que el arte es una, en este momento, es de los pocos caminos que tenemos como de salvación, de hecho. De volver a conectarnos con nosotros, nosotros humanos. Café Social, una conversación con propósito, este domingo, 9.30 de la mañana, por el 13.